¡Uno, Sagi! ¡Ya! ¡Como? ¡Oye! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Vamos! ¡Como! ¡Como? No me importa, pero no pasa nada. Empiezo yo dentro de la grada. Esta mierda sí sale muy cara. Vino con nada y se quedó con cero ganas. ¿Me quieres matar escribiendo mi nombre en la Death Note? Que me venga el Shinigami, que te juro que le pego un bofetón. Neno, te lo juro, Neno. Yo no me muero. El Shinigami no me mata porque Kira es Tenor. ¿Y cómo puedes aplicarme que me las escribo diciendo una escrita de mierda? Por lo menos si te las escribes, que se te note y que están bien escritas, se te notan hasta en las piernas, tío. Eres mayor mierdas del universo. ¿Por qué vienes aquí a decir que lo has hecho bien jugando en la grada como Ronaldo Nazario? En la grada no se juega, es un normal. Se juega dentro del estadio. Las gradas están fuera y tú estás dentro del armario. Esto es freestyle real. Yo no me la apunto ni en ningún papel ni en las tijeras. ¿Quién coño se las escribe en unas tijeras? ¿Quién? Si no os acordáis de la barra que ha dicho, ya lo veréis en el vídeo cuando la subo a YouTube y veáis diciendo de tijeras. ¡Menuda mierda! Me la voy a escribir hasta en las piernas. Voy a poner, Shaggy es un cerdo de mierda, debería de estar en mi school y no tú, puto pijo de mierda. ¡Última! Y te voy a ganar rimando cinco patrones con la palabra mierda. ¿Seis? No seis, porque las otras cuatro eran rimándola con pierna. ¡Tiempo! Todo el mundo con Sergio y mi casa acaba llena de gitanos y drogadictos. Estoy hasta la polla, no sé ni por qué lo he dicho, no sé ni por qué lo has dicho. Todos con Sergio, no me sale de la polla, iros todos pa' vuestro nicho. ¿Tú te consideras rapero o b-boy? Normal. No hiciste un freestyle en tu vida, no has hecho un baile en tu vida, no pintaste en tu vida. Yo tengo un rotulador de taqueos que me salió gratis por los descuentos del Fordel porque trabajo y reparto en el camión. Soy el mejor. Si quieres un folio, te lo llevo, no te preocupes, sí, yo, cuando quieras. Te lo llevo así, yo, bre, me siento en tu sillón y luego te quedas todo libre porque llores. Yo. Cuando me veas hablando con tu madre de este libro de los mejores que leigo, podrías pensar que no las estoy rimando, pero en verdad sí que las estoy hilando, no te estás dando cuenta de que las estoy estrechando, cuando tú quieras te enseño a hacer freestyle, no es esa mierda que te está rimando. Una más. Todas en la cuarta, yo rimo en la primera, en la segunda y si cuadra en la tercera, a veces no me cuento una mierda. De hecho, ahora no voy ni a rimar la cuarta. ¡Cambio! Rimo, te has leído un libro, eso es mentira, solo te has visto un vídeo, como mucho el de Cayo Perico y aún así te has robado exquisito. Es que menuda putada contra el sed que hoy su rima es todas contadas. No la acaba, está bien camarada, yo tampoco. ¡Ey, something over! Ok mi pana, ¡Chao! Encima te la copio, pero es de buenas, nada de malas. Sabes que te quiero y te doy un piti, no te acuerdas esa noche en Onda donde te seguía. Pero no era bueno, eso no era verdad. Es otra mierda más, una historia que contar y otras que tragan más. ¡Chao! Pero es que me la pela, esta historia es una verdadera, y no falsos ni colegas, pocas puñaladas y muchos hijos de perra. ¡Última! Ahora ni la cuento, ni siquiera te comento, ni siquiera me la pienso. Bien hecho, pasaste desde el huevo. ¡Tiempo! ¡Ruido, chavales! Por favor, para la batalla, como el freestyle de todos. Tío, un día me estaba persiguiendo alguien y me entró la neuro y me giré y le dije ¿a quién coño eres? Quiero este tío. Impresionante. ¿Por qué le perseguís? ¿Por qué iba a su casa pero estaba en la otra mía? ¿Crea sexo salvaje? Bueno, por lado. A vuestra derecha, Ser, y a vuestra izquierda, Sagi. ¿Quién va a la siguiente ronda? En tres, en dos, en uno. Ser se la lleva, un ruido para Sagi, por favor.